Sí, claro, algunos y algunas, esto es una agüita. Nos vamos a ir a una pausa comercial muy breve. A la vuelta vamos a conversar de un tema que fíjate que lo dejamos anclado la semana pasada. En general hablamos de los niños que son retraídos, cierto que muchas veces vemos algunos cambios en su temperamento, pero también están aquellos que son un poco más agresivos. Muchas veces se habla y uno dice, oye, hoy en día los niños son crueles, hay niños que... ¿Son realmente crueles los niños? ¿Tienen a lo mejor algunos atisbos de quién es la responsabilidad? Ah, de eso vamos a conversar con la Andreina que ya está con nosotros, así que no se muevan de sintonía. Vamos a hablar de eso y más. Vamos y volvemos. Canal 9, Bio Bio Televisión Cuando la ola te revolcó, él encontró tu traje de baño y te lo devolvió. Él que siempre te invitó el bajón de las 5 de la mañana. Y él que te consiguió una cita con su propia hermana. Ellos merecen ser tus favoritos. Por eso ahora llámalos más barato con la nueva tarifa Carlitos. Si eres prepago en Tel, llama al 301 opción 2 o ingresa en Tel.cl y elige tus 3 números favoritos para que hables con ellos por solo 50 pesos el minuto. Aprovecha esta tarifa recargando desde 3 mil pesos en Tel. En Joyerías Danis y Florencia Joyas encontrarás joyas de plata, acero, peltre y perfumes alternativos marca Taxier al por mayor y al detalle. Solo debes comprar desde 6 productos y ya serás socia para acceder a un 50% de descuento en joyas y perfumes. Además, un 10% de descuento todos los miércoles en perfumes. Ubicados en Concepción, Galería Caracol. En Barros Arana, Galería Internacional. En Coronel, Avenida Manuel Montt. En Chillán, Avenida Constitución. Además, conoce las nuevas sucursales en Cañete, Avenida Saavedra. Curanilagüe, Avenida Arturo Prat. Y Los Ángeles, Colón 482, Local 73, Galería Caracol, Centro España. Si al comprar mencionas que nos viste en Matinal, nuestra casa, te llevas un mostrario para tus joyas. En esos momentos más difíciles de nuestras vidas, el apoyo es fundamental. Funeraria Cati cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención. Trámites, traslados dentro y fuera del país, capilla ardiente, cafetería, hermosos modelos de urnas y modernas carrozas. Convenios con instituciones. Funeraria Cati, Daniel Peine, 942, Higueras Talcahuano. Fono 258-6028. Vive hoy en una gran ubicación en el centro de Concepción. Ven y conoce edificios Civic 2 y 3, un nuevo proyecto de inmobiliaria Paz. Con uno, dos dormitorios y home studios, Civic 2 y 3 te sorprenderán con sus terminaciones en las cuales destaca su moderna cocina integrada con cubierta de granito y kit de cocina de acero inoxidable. Este proyecto se caracteriza por su diseño e innovación en espacios comunes full equipados, tales como su quincho techado y lounge habilitado para Wi-Fi. Edificios Civic 2 y 3, emplazado en una ubicación cercana a múltiples servicios y conectado a todas las vías de acceso a la ciudad. Te esperamos en nuestra sala de ventas ubicada en el interior del edificio Civic 1, en Maipú Poniente 44 o en www.paz.cl. No esperes más y ven a conocer este proyecto y su nuevo piloto, Inmobiliaria Paz. En Gasco, recorremos la octava región llevando un servicio inspirado en nuestros buenos vecinos, como Doña Inés. Tengo flores bien bonitas, fresquitas para que le dure. O Don César. Don Patricio, veo que me trae un nuevo cliente. Hola, Freddy. Oiga, llegó rápido, ¿eh? Le dije 20 minutos, pues. A nosotros le quedaba, así que me llevo este vacío. Tan bien como ha quedado tu papá, tu abuelo y tu bisabuelo. Chao, cualquier cosa, llame a la llamita. Gasco, mejor energía para todos. Con Esbio y Gasco, gana hasta 9 mil pesos de descuento en tus próximas recargas de gas. Solo inscribiéndote a Boleta Electrónica de Esbio en www.esbio.cl. Esbio, somos parte de tu vida. Estamos de regreso con harto ánimo en este día martes 17 de marzo. Ya pasamos la mitad de mea, ¿eh? Oye, rápidamente, marzo. Muchas personas que dicen, oye, que se vaya luego marzo. Y marzo ha ido, pero como arriba de un tren. Definitivamente muy rápido. Así que todavía estamos buscando de días muy bonitos, ¿cierto? La invitación a disfrutarlos en familia. Si puedes salir de paseo, salir a caminar. Fíjate, después del trabajo es muy sano. Aprovechando que los días están un poquito más largos. Aprovechaste de salir a caminar, ¿cierto? Aprovechaste de soltar. Por ejemplo, compartir un desayuno. También es muy útil, ¿cierto? Y es muy positivo. A la hora de tomar un desayuno rico, ¿cierto? Sobre todo fresco. En Concepción, desde hace años, prefieren el pollo Aristía. Porque es delicioso, porque es sano, porque es fresco. Y porque desde siempre ha estado presente con su sabor en la mesa de los hogares de Concepción. Por eso tú prefieres el pollo fresco de Aristía. Con Aristía, el que sabe, sabe. Aristía, experiencia familiar. Y si vamos a continuar con experiencias familiares, por supuesto, ir a dar una vuelta, conocer el zoo Concepción. Es una de ellas. Pues disfruta de este paseo salvaje y visita el zoo Concepción, un lugar donde vas a poder descubrir las maravillas del mundo animal. Vas a encontrar tigres de bengala, tigres blancos, hay un oso pardo, peones africanos, pumas, ceberas, avestruces, la jirafa, el leopardo. Bueno, muchas especies más. Luego de terminar esta visita, puedes disfrutar de un agradable momento justo al frente, en el Restaurant Rincón Campesino. Ya lo sabes, zoo Concepción, Camino Nonguén, 1986, más información en la página web, zooconcepción.cl, las reservas al teléfono 41-249-0055. Antes de irnos a la pausa comercial, dejamos anclado un tema que yo creo que muchas mamás y muchos papás nos están viendo ahora y dicen, que bueno, porque no sé cómo abordar este tema, los niños agresivos. Un tema que de alguna forma, ¿cierto? Dejamos anclado la semana pasada junto a nuestra psicóloga, Andreina Lagos. ¿Cómo estás, Andreina? Qué gusto verte. Te queda muy bien el blanco. Ay, qué es amor. Porque está como tostayita usted, así que el blanco le va, pero muy bien además. Y me lo pasé en la playa todo el verano. ¿Verdad? Sí, mucho playa. Sí, lo uso muy bien. Belladista, punteparra, bichato. ¿Cómo se llama ese tono mate? Mate, ¿no es cierto? Que es como, no es como ese Cruz Johnson, no.